¡Hola niños y niñas de Prekinder Aive! La actividad del día de hoy consiste en trabajar los números hasta el 5. A continuación, los invito a que veamos una entretenida canción. ¡Cuatro cerditos! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Cuatro números cuatro! ¿Quién va a cantar? ¡Cuatro pingüinitos! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Cinco números cinco! ¿Quién va a cantar? ¡Cinco monitos! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Tra-la-la-la-la! ¡Uno número uno! ¿Quién va a bailar? ¡Un osito! ¡Ula-ula-la-la-la! ¡Ula-ula-la-la! ¡Dos número dos! ¿Quién va a bailar? ¡Dos pajaritos! ¡Ula-ula-la-la-la! ¡Ula-ula-la-la! ¡Tres número tres! ¿Quién va a bailar? ¡Tres cerditos! ¡Hula-ula-la-la-la! ¡Ula-ula-la-la! ¡Cuatro número cuatro! ¿Quién va a bailar? ¡Cuatro pingüinitos! ¡Hula-ula-la-la-la! ¡Ula-ula-la-la! ¡Cinco números cinco! ¿Quién va a bailar? ¡Cinco monitos! ¡Hula-la-la-la-la! ¡Uh! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Ahora, que ya hemos visto y disfrutado de esta canción con los números hasta el cinco, te invito a que recordemos lo siguiente. El número uno, ¿cierto? Representa una unidad. El número dos representa dos unidades. El número tres representa tres unidades. El número cuatro representa cuatro unidades. Y finalmente, el número cinco representa... ¡Excelente! Cinco unidades. Ya que hemos repasado, ¿cierto? Los números hasta el cinco, ¿cierto? Vamos a realizar la siguiente actividad en casa con la ayuda de un adulto, el cual nos va a leer las indicaciones de trabajo. Así que presta atención. Lo primero que debes hacer es colorear los números en la dirección correcta como se indica en la imagen. Dos. Une con una línea la cantidad de objetos correspondientes a cada número. Tres. Colorea los animalitos como tú desees. Cuatro. Coloca el cuaderno de croquis de manera horizontal y pega las fichas de trabajo. Lo que salga de tu cuaderno, ¿cierto? Dóblalo hacia adentro para que no se deteriore. Y cinco y último, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí viene el gran desafío. En donde debes crear un breve video, ¿cierto? Donde puedas decir y señalar lo siguiente. Por ejemplo, este es el número uno que representa un gusanito. Y así vas hasta llegar al número cinco. Finalmente, cuentas uno en uno, ¿cierto? Hasta el número cinco, indicando con tu dedito el número que vas diciendo. ¿Entendiste? ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora que ya saben lo que debes hacer, ¿cierto? No olvides enviar tu breve video, ¿cierto? A nosotras las educadoras para que podamos revisar lo que has realizado en casa. Te envío muchos besos a la distancia y un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!